buenos días buenos días amigas amigos pues aquí estamos en un día más un nuevo vídeo el día de hoy pues yo estoy preparando pues estoy partiendo verdura porque hoy es el shower médico de mi hija Katherine y pues me tocó hacer a mí las chimichangas los tríjoles cuercos las vueltas y todo lo que se imaginen pues gracias a dios me tocó ayudarle aquí estoy apoyando a mi hija como les dije y pues les voy a mostrar aquí un poquito lo que ando haciendo, ando perdiendo la verdura estoy perdiendo el pepino ahorita ya partí la salchicha las chimichangas aquí nosotros acostumbramos a hacerlas para las personas que no sepan que es una chimichanga la chimichanga es una fritura es una fritura de harina de tamaño grande es un cuadro la chimichanga nosotros le ponemos primeramente revolvemos lo que es repollo zanahoria salchicha y pepino con esto hacemos la la revoltura es una revoltura que se hace de verdura pues algo fresco que se acostumbra mucho para los showers porque es algo que rinde mucho cuando es un shower médico pues la verdad uno pues más que invertir y gastar pues lo que quiere es sacar un poquito de dinero pero pues brindarle también algo a nuestras amigas y nuestros amigos que nos acompañan pues es algo justo brindarles algo aquí nosotros pues estamos preparándonos ya para este evento que nos ayudaron a organizar mi concuña Ana Fierro y su hija Liz García también nos han patrocinado cosas nos han dado regalitos la gente unas tías de unas unas tías de catering también nos dieron unos regalitos para para ripar rosa escobedo y la colita también nos dieron unos unos regalos pues yo les multiplique yo les pague pues aquí estamos miren el pepino se parte pues de una paredera de cuadritos lo más que pueda más pequeño pues estos son 7 kilos de pepino y 7 kilos de zanahoria son 7 de pepino y 5 de zanahoria 5 repollos gigantes y un poquito los vamos a picar María García porque la verdad yo ya estoy bien cansada porque parece que no quiero picar verdura y picar todo muy cansado y vamos a ponerlo aquí vamos a echarlo en este recipiente en esta vasita para ya lo último mezclar todo todo lo que tengamos aquí miren así va quedándonos el pepino bien bien picadito y vamos a ir revolviendo todo lo demás voy a prender un poco porque está oscura la cocina miren raya una cantidad pues suficiente de pepino y esto así hemos andado amigas amigos todos estos días pues en tanta vuelta en tanta cosa pues buscando ayuda aquí buscando ayuda allá en algunos lados pues si hay respuesta en otros lugares pues no pero pues hay que buscar hay que hacer la lucha porque pues la lucha es permitida no estamos robando estamos pidiéndoles a la gente de buen corazón pues que nos apoyen hay gente que si le gusta apoyar hay personas pues que no pueden apoyar o si les gusta pero no pueden y así sucesivamente pero pues nosotros vamos a seguir echando ganas porque queremos pues lo más pronto posible que se haga la cirugía de Katherine para pues quitarnos esa preocupación antes se puso mal antes se volvió a poner mal no me habló en la mañana se fueron a la clínica como a las 7 de la mañana se le volvió a disparar la presión arterial llevaba en taquicardia como 160 de taquicardia y pues se pone mal entonces cada vez que ella se pone mal pues ella se está atendiendo una clínica particular aquí en la clínica Ángeles pues cada vez que ella se pone mal amigas y amigos pues se tiene que su esposo desembolsar pues dinero y que en igual de irlo juntando pues va saliendo entonces ese es el detalle pues que no queremos que se esté poniendo mal y mal y mal porque estamos, ¿me entienden? se está, pues mejor preferimos que sea la operación juntar el dinero y pues se puede entre todos, ¿verdad? si se puede, si se va a lograr yo sé que si se va a lograr y pues aquí estamos ahorita un ratito más va a llegar Doña Ramona y Don Rosario vienen a apoyarnos también como ustedes saben son amigos de nosotros ellos siempre nos apoyan ahorita habló en la mañana Don Rosario andamos en la yarda gracias Mayolita Guillén y su esposo Rodolfo ellos nos regalaron las verduras Daily la Daily de Ida el Zurdo ella nos regaló nos regaló cuatro paquetes de frituras grandes y pues en acción social en el palacio municipal de aquí de Aume de los Mochis nos regalaron los desechables para 100 personas nos regalaron 100 vasos térmicos 100 vasos para el refresco y todo eso 100 platos y entre todos 100 piezas pues muchas gracias también pues que nosotros pedimos apoyo y que también nos apoyaron en la dulcería el girasol también nos apoyaron con una bolsa de frituras y un chamoy y así amigos miren de grano a grano para Román también para nuestro hermano y amigo Román él trabaja en la panadería la mejor de aquí de los Mochis entonces yo le dije Román le dije porque yo sé que es su patrón pensé yo que me podría ayudar le dije Román le dije pues te voy a pedir un favor si le puedes decir a tu patrón le mandé la invitación del shower si las podría apoyar tu patrón con unos panecitos le dije yo ¿cuántos quieres? no le dije lo que ponga Dios en su corazón esa va a ser la cantidad le dije no pues si nos estaban regalando no podemos pedir cantidad entonces el dueño de la panadería la mejor de aquí de los Mochis me mandó cuatro charolas de 40 piezas de panes para el cafecito de panes pequeños pues muchas gracias a todas las personas que están haciendo posible el shower médico de mi hija pues que Dios los bendiga y muchas gracias por el apoyo estamos muy agradecidos porque porque pues poco a poco esto se va a lograr ¿verdad? también el salón de fiestas también es donde va a ser el evento se llama el salón fantástico mi cuñada mi concuña Ana Fierro ya lo consiguió se lo también alguien lo donó el dueño de ahí no desconozco el nombre pero pues muchas gracias también pues aquí sigo amigos escuchándole a Ana hasta que termine de partir el pecinito amigos pues le voy a seguir mostrando ya me cansé ya me cansé un gran abrazo un saludo y pues ánimo ánimo hay que seguirle echando muchas ganas porque pues esto apenas comienza y pues hay que ponernos con toda la actitud un abrazo para todos deseando que todos se encuentren muy bien y a las personas de los mochis que vayan a ver este video pues los esperamos en el salón fantástico ahí en la tabachines va a ser está por la calle Doroteo Arango entre Obregón y el bulebo y un callesoncito que está ahí hay una cancha de fútbol por ahí está el salón fantástico ahí los los esperamos a partir de las cuatro de la tarde y va a ser hasta las nueve de la noche más de lotería de regalos y pues pues acompañándonos principalmente vean que nos acompañen ahí y pues los esperamos amigos ánimo ánimo ahorita les muestro amigos amigas aquí seguimos en la lucha seguimos trabajando para el shower de mi hija Katrin miren ayudándole a la chaparrita llegué aquí a la casa de mis amigos de mis vecinos aquí está Toñito aquí está Nelson Doña Concha aquí está Sujei y mi compa así casi nadie y acá anda también este la Ceci mi amiga Ceci aquí anda Doña Concha dice ay 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 está comiendo un roncachito ¿qué doña Concha? una mojarrita plateada hable más rey está enojado ¿qué onda? mojarras y Nelson no quiso comer amigos miren como dejó los huesitos ahí no nada no pues están en sacados alimentos este día mediodía y si quiera ver ese roncachón que se comió ese roncacho todavía andaba pataleando allá en el agua amigos miren el motivo de esta visita con mis amigos es que nos están apoyando en picar la verdura aquí está mi amiga miren hola señorita tardes está ayudándole a picar el repollo porque la chaparrita andaba pues andaba atareada amigos y y le comenté a los plebes mis hermanos pues déjense venir con todas las cosas para acá la zanahoria el repollo para ayudarle y pues muchas gracias aquí a la familia verdad que nos está apoyando en picar la verdura para ahorita llegar a cabo pues el chavo el médico de mi hija así es que que andamos miren aquí ya picarle la zanahoria acá está la zanahoria de este lado mirenla señorita muchas gracias por el apoyo por la ayuda así es que ella miren es la novia de Toñito así es que ¿cómo se llama Marisol aquí anda Marisol mira Toñito ponte un ladito de Marisol para que no esté sola y él es mi amigo Toñito hijo de Nelson mi amigo aquí y pues ellos me están apoyando en la zanahoria y ya está ya saliste abajo ya quedó nos vamos a llevar para que para que la vayan revolviendo allá y de esta manera este pues nos están apoyando aquí la familia gente en unos una cosa otros otra pero el apoyo ahí está y muchas gracias a Dios muchas gracias a mis amigas a mi amigo Toñito muchas gracias hijo por ayudarnos por el apoyo y pues ahí vamos gente ahorita le vamos a seguir mostrando como la chaparrita pues va a ir haciendo lo demás allá en casa ahorita yo nada más vengo y recojo esto y va para atrás ánimo mis amigos ánimo y pues un poquito tristes porque la razón es que no vino gente vinieron bien poquitas personas pues y estas personas que están aquí las pocas que vinieron pues nos preguntan dónde están tantas personas ustedes invitaron tantos conocidos que tenemos tantos hermanos en Cristo que tenemos pues la verdad pues a lo mejor nos pudieron venir pero si se siente triste se siente mal uno porque pues es un acto de amor de caridad lo que nosotros les pedíamos a nuestras amigas y nuestros amigos pero pues cada quien en su corazón como lo hemos dicho en todos los videos estamos un poquito tristes la verdad lo que estamos tristes pero pues hay que echarle ganas ahorita vamos a jugar una lotería de regalos porque pues hay regalos y pues vamos a seguir echándole ganas no me importa si tengo que pedir dinero por moneda por moneda en un crucero yo le prometí a mi hija que le iba a ayudar la voy a seguir ayudando la voy a seguir apoyando porque es mi hija porque ella pues necesita de apoyo necesita hacerse su cirugía de corazón y pues vamos a echarle ganas a eso bueno pues amigas amigos con las pocas personas que vinieron al shower pues aquí está hicieron una lotería de regalos Rosa Escobedo y nuestra amiga Pia de mi yerno Hugo hicieron favor de regalarle a Katherine unos premios para la lotería que nunca puede faltar la Adriana en todos los eventos pues miren con las pocas personas que llegaron pues hicimos la lotería para recaudar pues otro poco de dinero aquí estamos miren nuestras amigas nuestros amigos pues apoyando las personas que nos vinieron a apoyar fueron muy pocas pero pues les agradecemos de todo corazón el apoyo aquí estamos aquí están nuestras amigas aquí están miren mi hermana Imelda Rochín miren quién está aquí jugando está nuestra hermana Sonia nuestra hermana Sonia aquí está mi hermana Sonia sus amigas y pues ánimo aquí estamos acá anda el García también jugando lotería no le quedó más que ponerse a jugar lotería ahí anda jugando lotería el García ahí anda jugando lotería ahí anda ya se sacó un gorro de perdida ya sacó algo acá andan nuestras amigas nuestros amigos acá andan los niños jugando tan bonito que está este salón que nos hicieron el favor pues a mi cuñada Ana Fierro de prestarle este salón para este evento y pues no se logró el objetivo pero pues vamos a seguir luchando amigas amigos no quise dejar de hacer el video por la razón de que pues para que vean que nosotros estamos echándole ganas no todo el tiempo va a ser igual si nos sentimos un poquito tristes si nos sentimos tristes pero vamos a seguir echando ganas la cirugía de mi hija cuesta 180 mil pesos es un camino largo difícil pero no es imposible verdad porque nos tiene a nosotros que somos su familia que vamos a echarle muchas ganas que no la vamos a dejar abajo que vamos a seguir luchando como les dije vamos a seguir echando muchas ganas y pues ahorita vamos a un momento más vamos a ver cuánto es lo que se juntó en el cofrecito que la gente que vino la poca gente que vino pero con todo corazón apoyó a mi hija ahorita les vamos a mostrar para saber más o menos un aproximado cuánto falta para pues la cirugía teníamos alrededor de como 7 mil pesos o algo así pues vamos a ver con esta pocas de gente que vino cuánto más se recaudó bueno pues estamos a punto de terminar aquí ya se llegó la hora en que vamos a entregar el salón ya se están yendo aquí unas amigas aquí está mi consuegra contando el dinero que se recaudó de la lotería aquí está el dinero de la lotería hubo varios varios premios que se llevó la gente ¿cuánto fue Lupe? ¿todavía no se sabe? ándale ahorita me dices cuánto esta me echas grito para que me digas aquí aquí ya se van ya se van ya les bendiga gracias por venir amigas de Katherine aquí anda Katherine primeramente adiós hermana vamos a seguir adelante porque esto es el principio de muchas cosas que vamos a hacer hermana y muchas gracias por el apoyo siempre ellas apoyando amigas de Katherine de Imelda es como su su hermana su comadre todo y la hermana pues también siempre los apoya Dios les bendiga vamos a aquí también estas amigas de nosotros son amigas desde niñas de mi hija Katherine allá van con su premio y traen premio y van con el premio y aquí traen premio también así no yo me gané su celular ándale ándale aquí está nuestra amiga Majo con su bendición pequeñita les quiero comentar a nuestros amigos Majo ella esta muchachita que ustedes miran aquí amigos a ella le hicieron la misma cirugía que le van a hacer a Katherine pues gracias a Dios ella si no le hubieran hecho esta cirugía pues no hubiera podido dar a luz no hubiera podido pues tener a su bebé pero pues gracias a Dios que ya la operaron hace cuantos años se operaron hace como 6 años 6 años pero ella pues se llevaba hospitalizada casi todo el tiempo su adolescencia casi fue puro estar encamada en los hospitales en el IMSS me acuerdo cuando el IMSS y la Katherine la apoyando así y la Katherine siempre es uno para mí la vacuna y pues ya ves así es muchas gracias por venir Dios las bendiga y vamos a ver cuántos adiós vamos a ver cuántos se junto aquí en el cofrecito que vinieron pocas personas pero con todo el corazón apoyaron aquí todas las personas les agradecemos el apoyo miren amigos Goyito está muy preocupado está muy triste no sabe qué hacer qué pensar está Goyito preocupado por toda la situación Dios bendiga amigo Goyito pues aquí está miren Katherine contando aquí y mi concuña Ana que le agradecemos con todo el corazón a mi concuña que ella pues nos estuvo apoyando aquí que ella es la emprendedora de este shower médico ella nos animó nos está echando porras y le agradecemos mucho que nos dé ánimo para seguir echándole ganas mañana hay venta de lote claro que sí elote escondidos y tatemados así en las brasas así ataditos para que la gente que no pudo venir aquí pues mañana vaya a comerse un rico elote a la casa a 20 pesos el elote y el viernes pues aquí nuestra sobrina Liz va a dar un anuncio Liz el día viernes vamos a pedir comida china del nuevo Pekín en la colonia 75 72 72 en la casa del García en la casa del García los esperamos para que nos apoyen con la venta así es una rica comida no es cualquier comida china amigas y amigos es comida del nuevo Pekín que nos hicieron el favor de donarnos 100 platillos para apoyar a mi hija Catherine pues gracias adiós por todas las bendiciones que nos han llegado pues para apoyar a mi hija vamos a ver vamos a decirles cuánto fue lo que sea cuánto se juntó la lotería Lupe 1,200 1,270 1,270 gracias a Dios 1,370 de puro juego de lotería miren yo el García se sacó miren estas estas pantuflas las voy a presumir fue un premio que se sacó el García vamos a va a contar aquí Catherine pues el apoyo de las personas y vamos a seguir adelante bueno amigas amigos aquí estamos terminando de contar el dinero que se recaudó en el shower médico es el primero de otros varios que vamos a hacer vamos a seguir trabajando porque pues esto se requiere de seguir luchando echándole ganas y aquí está Catherine ya contaron el dinero cuánto salió Catherine 7,300 7,300 pesos pues gracias a Dios gracias a todos por los que me apoyaron las que me apoyaron así es yo les pago vamos a seguir echándole ganas Catherine pues esto no es el final vamos a seguir echándole ganas y pues tú no te desanimes porque primeramente Dios primeramente Dios Dios está contigo lo sabes y pues el apoyo de todas las personas que te queremos pues también verdad así que Dios te bendiga hija y échale muchas ganas bueno amigas y amigos le quiero agradecer a la persona que hizo el favor de donarnos de prestarnos un local este salón se llama Fantástico se encuentra por la calle Doroteo Arango en la colonia Tabachines a un lado está entre Obregón y ahorita voy a preguntar ¿cuál es la dirección Liz? Liz la dirección Liz Doroteo Arango Doroteo Arango Independencia entre Obregón entre Obregón e Independencia Doroteo Arango Obregón y Agustín Melgar Agustín Melgar Doroteo Arango entre Obregón y Agustín Melgar pues este salón que está súper súper bonito súper padre pues aquí en Los Mochis Sinaloa pues a la señora o señor que nos prestó este local a mi cuñada Ana Fierro pues miren si usted va a tener un evento pues véngase y rente este local que está muy bonito pues Dios le multiplique a esta persona pues por su noble corazón de prestarnos para este shower médico este salón Amigas amigos pues mañana en la casa vamos a tener venta de elotes García claro que sí amigos los invitamos chimichangas y elotes va a haber chimichangas vamos a hacer un atole de pinoles gente que ojalá fueran y lo probaran para que vean el tazón de ese atole de pinoles que hace su amigo García a ver hermano usted no quiere comprobar eso claro que sí ándale no en verdad sí amigos de todos los barrios que han probado mis pinoles les ha fascinado y mañana los invitamos vamos a vender elotes cocidos a 20 pesos el elote cocido el elote el elote entero y asado cocido y asado asado en el bracero que se miren y se miren cómo se van a tocar así es primeramente Dios y eso es para hay que invitar a todos los sí acuerden que Dios no se queda con nada así es así es hay que hacerlo con amor y con el corazón y Dios amén amén y se hace una obra de esa manera usted no sabe la magnitud de bendición que se da cuando se devuelve así es también amigos les pido el video si usted no pudo venir hoy apoyáramos de aquí a los médicos pues se apoyen los mañanas en la venta del oce así es usted va a comerse un elote que es sabrosísimo que la voy a bendecir la vida para una enfermedad así es la vida para la cirugía y lo esperamos en casita amigos así es anímese no se quede con las ganas con el pensar te bendecir la decía alguien más no se quede pensando que ya he venido y no fui no lo dejen para para cuando haya chance hágalo ya así es así es ánimo mil bendiciones a todos nuestros amigos ánimo un abrazo más recio casi no se oye mil bendiciones mucho ruido ánimo y nos vemos para la próxima así es muchas gracias por acompañarnos les pido en el video ánimo ánimo bendiciones para todos ánimo